Llegamos a un nuevo caso. Muchos me pidieron que analice este tema, que vea que onda, que opinaba, si llega una verdad, etc. Y como es como un caso, más o menos, tiene hilos en Twitter, hay cosas que se pueden decir, acá estamos. Claramente, no hace falta aclararlo, la cuarentena, por supuesto, que nos está afectando y demasiado. Olobicados, empecemos. Hola chicos, hola chicos, hola chicos, yo soy Miguel Burrebuja. A ver, los protagonistas de esta cosa son dos personas. Una que es Paola Argento, que es una actriz muy conocida, porque principalmente fue parte de una serie, una sátira muy conocida acá en Argentina, llamada Rosa Argento. Y el otro es un guacho que creo que canta, llamada Michael Bubl, también conocido como El Burbujas, que famoso más internacionalmente, vaya, vamos a saber por qué, porque no me interesa demasiado. El punto es que esta tipa, por supuesto que no se llama Paola Argento, tiene un nombre real, Luisana Lopilato. El punto es que, como estamos acá en situación de cuarentena y todo eso, estos guachos, que vivían juntos hace, creo que, 12 años, ¿puede ser? Leí por ahí que era del 2008, son 12 años, es una locura. Bueno, en realidad, yo no puedo espoyar las cosas en mi vida privada. Pero bueno, el punto es que los chabones, como están real pedo, dijeron, che, y hacemos un directo por día, boludeando, ¿no? Si vienen en Instagram, está lleno de directos por todos lados. Bueno, los guachos hicieron lo mismo. Y en estos directos se pueden ver algunos fragmentos que hicieron que todo esto sea tendencia, que todo esto esté por todos lados en Twitter, que me llegaron un montón de mensajes y que un montón de gente esté locubrando un montón de cosas. Bueno, siéntanos vueltas, estas son algunas cosas que están en el directo. Hola chicos. Hola. Te lo dijo a Sheldon. Y él grabó a su amigo y twirled. Muy bien. Oh, te voy a matar. Bueno, vamos a empezar viendo estas cosas, a ver. Che, ya que estamos acá en un momento más íntimo, en realidad ustedes me den escuchar igual porque el que se puso en celular soy yo. Eh, todo bien con la joda de que me deje la barba hasta que se acabe la cuarentena, pero parece que no se va a acabar. Parece que este va a ser el 2020 de la cuarentena. Parece que lo podemos borrar del calendario como si nunca hubiera pasado. Por tanto, ¿no les parece que ya sería hora de terminarlo y afeitarme una vez por todas? Miren, miren esta cosa. O sea, sí, soy un lomo plateado, espalda de bronce, lo que sea, pero ya está, ¿no? Dale, dale, ¿cuánto más? ¿Hasta dónde? Bueno, dejen en los comentarios y dependiendo de lo que pongan veo si me afeito la barba, pero creo que ya es hora, muchachos. No sé, no sé qué dicen. Pero, vayamos con Paola. Bien, acá hay un hilo de Twitter que dice, Como nadie lo hizo y me parece necesario, voy a abrir un hilo con todos los videos de Don Burbujas ejerciendo violencia sobre Luisana Lopilato. Empecemos con el principal, el que desató todo. Bueno, acá justamente se ve ese fragmento en el que están ahí y parece que ella habla y el día que va primero, no sé, y le da un codazo. Vamos a ponerla en cama lenta, señor director, o sea, Maxi, por favor, codazo. La mira, ve la pantalla como, oh, bro, pará. Cierto que estoy siendo transmitido acá en vivo para no sé cuántas entonces la mira de vuelta y la empuja hacia él como, oh, estamos jugando. Y se ríe y la chica se hace media como incómoda. Y bueno, sigamos, ¿no? De hecho, datazo. Hola, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto, guachos. Y acá, no, en la mano no, porque estamos en cuarentena. Sí, bien. No, que se acaba de llegar, ahí arriba tengo un montón de, bueno, arriba, allá arriba, tengo un montón de cosas, un montón de casos, ¿sí? Que la posta del perro comienza con cuchara, que la posta de las trompetas del cielo, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Qué los ovnis? Que mañana sale el de Pantriste y bueno, realiza el canal que posta te va a recontracopar. El de Pantriste ya está grabado, ya está filmado, ya está editado, ya está todo, ya está subido, falta publicarlo mañana a las 6 de la tarde. Activa la campanita, la alarma, suscribirte, todo junto. Acá aparece un segundo video, estos dos son fragmentos de los directos que estaban haciendo a través de Instagram. En el que se ve que ella quiere acomodar el pelo o algo así y él se corre, también parecería ser, o podría interpretarse de una forma agresiva. Después dice, en una entrevista, Luciana declaró, si fuera por Michael, hay burbujas, tendría que estar todo el día en tacos altos y maquillada. Le tuve que explicar que a veces no se puede, que ahora soy madre. Y acá hay una imagen que dice lo mismo, Michael, explico que una mamá no puede estar todo el día con tacos. Si fuera por él, yo tendría que salir de la cama con stiletos, puesto que joraca será, nunca lo sabremos. Después hay otro video cuando Michael, que cree que ya terminaron de grabar, dice, I'm gonna kill you. Que sería, voy a sustraerte la vida. ¿Qué? I'm gonna kill you. ¿Vuelve? No, I'm gonna kill you. Y acá vemos otro momento donde podemos ver la cara de Luciana cuando Burbujas se lo saca. Siempre intentando demostrar que es superior y esa actitud arrogante con ella. Y vemos otro video donde, efectivamente, ella está tratando de prender una torta, él se lo saca como bruscamente e intenta prenderlo. Y como que también le pifia, ¿no? Como que sí, se ven ciertas actitudes que podrían aparentar cierta agresividad. También hay que destacar que los vivos siempre se hacen desde el Instagram de Luisana. ¿Será porque ella tiene 4.5 millones de seguidores y él solo 2,4? Sí. O sea, sí, para que llegue más gente, más vale. No entiendo cuál es el conflicto en eso. Y acá vemos otra escena que parecería ser media, que sí, es verdad, se ve como media conflictiva. Que dice, otra escena donde se hace gracioso con San Jiménez y jamás se le dio importancia a cómo se sentía ella con la situación. Se puede notar una sonrisa incómoda en ese momento. Que básicamente lo usa en el micrófono porque su micrófono no andaba. Y después se agrega. También hay que agregar que... Bueno, ahora vamos a analizarlo, ¿no? Porque ya no en un punto están todos súper media analizando y viendo qué hacer. Como que en algunos videos se está pidiendo Shoeway. ¿No es lo mismo? Canal de Kado es lo mismo que pasaba. ¿Cómo se llama la chabona esta? Alia Peterson escribió acá, ¿no? No es Alia Peterson, la da la otra. La decía, help me. ¿Se acuerdan? Sí, todos vivimos esa temporada de internet acá. Bueno, vos Maxi, ¿te acordás por ella? Y es como un dios Maxi, lo miro para arriba. ¿Sí, no? Si te acordás por una imagen por acá. Gracias. Bueno, esta guacha. También hay que agregar que el guachín se dobla continuamente de las traducciones que hace Luisana sobre lo que él dice. Ya que sus vivos se tratan de eso básicamente. Y si lo vemos un poco, la expareja del chabón declaró en una entrevista que su relación era un infierno. Y que le había sido infiel, cosa que él salió a desmentir después. Igual, bueno, todas las exparejas dicen que sus exparejas fueron jodidas. Por eso suena expareja, ¿no? Michael aceptó que nunca tuvo una buena imagen, bueno, sí, que no la favorecía y que... Acá tengo otro video. Dice, se enoja con Luisana por llegar dos minutos tarde al vivo. Ella aclara que estaba haciendo cupcakes para sus hijos y él igual se muestra enojado. Yo quiero... ¿Sabes? ¡Amor! Su programa, su favorito programa de estereos. Ok. Yo estoy muy... No, bueno, estaba haciendo unos cupcakes y para los chicos dicen... Y ahora sigamos viendo otras cosas. Más abajo, ¿vieron el video ese que termina con I gonna click you? Bueno, él dice unas cosas que muchos no se dan cuenta y entre los cuales me incluyo. Pero igual mi inglés lo entiende, eso es porque es súper básico, pero eso lo entiende. Y es que el chabón justo dijo lo siguiente. El amor es ciego. Y recuerden que si quieren eliminar la vida, sustraerle el alma al cacho de carne, que es el cuerpo de la persona, a su esposo o esposa, simplemente enciérrenlos en otro cuarto. Háblenle a través de la pared y se van a volver a enamorar. Y después sumado con I gonna kill you, es como... Oh, what the fuck. Bueno, ahora... Seamos claros. Acá lo que está diciendo en realidad es porque en esta época de cuarentena está mucho el meme, el mame. Un poco real también de que la gente tiene que vivir mucho juntas. Y a veces hay gente que ya no se aguanta, ¿no? Porque es todo el día 24-7 durante todo este año de cuarentena que dure. Y por eso lo que dicen acá es eso. Que si están hartos de la pareja, porque están encerrados juntos, porque estos videos son para eso, básicamente. Los encierren en otro cuarto y les salen a través de la pared que se van a volver a enamorar. Que bueno, tampoco es un buen consejo, es horrible de consejo. Pero entendamos el contexto, ¿no? Después acá el querido uruguayo incoherente, ¿qué tal, chabón? ¿Cómo andás tanto tiempo? Dice, no, ahora observando bien me doy cuenta de que no es lo que ustedes creen. Los argentinos son muy, muy toquetones y los canadienses no les gusta mucho que los toquen a cada rato. Y eso, que hizo el principio, es una manera de demostrar cómo son los argentinos de mandar tacodazos, etc. No parece eso. Y para todas las pendejas y pendejos que no tienen nada que hacer encerrados en sus casas, en vez de preocuparse por una pandemia que están matando a miles de personas, se pueden hablar forradas. Salió un poquito, ¿no? Es como que, salió un poquito el uruguayo. A ver, sobre todo la gente, está el perro en sus casas, obviamente algo que tienen que entretener. Capaz no es esto, pero es lógico que algo haga. Che, mandame unos pips ahí antes, porque si no, viste que tú se enojas. No, pero justamente, un fragmento en el que parecería que la agresiva podría ser ella. Pero no, porque se ha acabado de contexto. Vamos a ver. ¡Ah! ¿Qué modo le hacen? ¿Y es? ¡Bien! 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 Claramente no es lo mismo. Se siente una agresividad, se notan que están jugando, ni miradas incómodas, etc. Ella después habló e intentó explicar más o menos lo que había pasado, pero justo antes de la explicación pasa esto. Que la aprieta el brazo para llamar la atención. Y también podría pasar como algo normal, pero también otra interpretación es, no, wow, salvemos, pay for Paola Argento, ¿no? Y ahora quiero que avancemos un poquito más. Todo esto se hizo super mega recontra viral porque esta actriz es super mega conocida y querida. Y como que de repente, si mucha gente se entera que está en una relación tóxica, es como, no, 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 hagamos algo. Ya sé que somos extraños, que no deberíamos ni meternos en relaciones que están recontra lejos nuestros, porque ni siquiera es un amigo ni un conocido. No, es alguien que no conocemos, pero lo bueno, hay como que unas ganas de hacer algo, ¿no? Y por eso tuvo que dar unas respuestas. Publicó en su Instagram algo que no nos importa, que, ay, no, estamos bien, no pasa nada, tranquilo, no sé qué. Pero llamó la atención un video que subió que, sí, se ve, lo ve un poco raro, vamos a verlo. Gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron. Que por suerte yo no sufro. Pero sí es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal. Me puso muy contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Bueno, gracias, pero este no es mi caso. La chica se la ve como muy quieta y es raro que esté hablando de esta situación, no es real. Pero ahí en el video está, pa, al costado el chabón, mintiendo un brazo en el medio incluso. Ok, a ver, lo que se podría interpretar acá de personas normales, ¿no? Es como, ah, bueno, ok, mala nuestra, la llamamos cualquiera. Bueno, yo no, la gente, no, un grupo de gente. La llamamos cualquiera, nada que ver, ok, la chabona dijo que está todo bien, listo, se acabó. Pero internet, sobre todo en estos momentos, no es de ese grupo de personas, es de otro grupo de personas que tiene muchas ganas de revisar más a fondo. ¿Y qué pasa? Si revisás a fondo, encontrás un par de cositas más. Por ejemplo, acá mencionan que es raro ese video. Se ve raro, que repito, se ve a la tipa como muy seria, como mirando, fíjate la cámara, como si tuviera un libreto preparado. Que podría ser, eso no significa nada, porque si sos una imagen pública y estás en un quilombo, tenés que pensar bien cómo va a salir ahí, por supuesto, ¿no? Pero también que, por ejemplo, cuando dice, que por suerte yo no sufro. Y dicen que cuando dice no sufro, mueve como no, pero después hace un sí con la cabeza. Que podría ser un acto de reflejo ahí, un a su conciencia pidiendo ayuda. Que podría ser eso, díceme ahí. Y después al final, cuando dice, pero este no es mi caso, de vuelta hace un sí. Que otros dicen, no, eso podría decir que realmente está diciendo que sí, cuando en realidad no. Onda el, help me, de la que no, se llama Marina Joyce. Marina Joyce, ahí está que no me acordaba, Marina Joyce. ¿Te acordaste, Paxi? Bueno, Marina Joyce era. Pero, y es como no, en realidad sí, pero no, pero sí, pero no. Y seguimos un poco más, seguimos cuando dice estoy orgullosa de ser argentina. Que ese fragmento no se lo mostré antes, porque es muy largo y al repeto. Estoy orgullosa de ser argentina. Y dice, estoy orgullosa de ser argentina. Y mueve como no. Entonces, ¿qué? ¿No está orgullosa de ser argentina? ¡Oh! Acribillen a esta tipa que se fue a Canadá porque no está orgullosa de ser argentina. No, a ver. Podrían ser simplemente movimientos normales que hacen personas al hablar. Por ejemplo, yo la estoy moviendo la cabeza y si ustedes se pueden analizar. No, es que cuando dijo, o sea que se murió el labio, entonces estaba rememorando cuando era chico y se quedó sola con su tío. Y como que no. O capaz que sí. Bueno, pero entonces, a ver. En este caso, hay una persona que necesita ser salvada. Hay que desespaunear acá y aparecer en Canadá sin romper la cuarentena, dar una patada y salvar a Luciana Luisana Lopilato. Arrancarla de las terribles garras opresoras del Burbujas. Bueno, primero, no nos tenemos que olvidar que estamos percibiendo y tratando de interpretar como es una relación de 12 años. A través de pequeños fragmentos, tal vez, sacados de contexto. De una relación que nosotros no tenemos nada que ver, que es dos personas que están en Canadá. Que la única razón por la cual tenemos un contacto es porque somos chumas y les interesan sus vidas. Pero nada, bueno, a las personas les interesan, ¿no? A vos no, a mí tampoco, pero hay gente que sí, la gente que me pidió que haga un video de esto, les interesa. Hasta el punto es que, en primer lugar, como que no tenemos nada que hacer ahí. Y en todo caso, sus cercanos o lo que sea, pero nosotros, en realidad, no tenemos nada que hacer ahí. Pero, claramente, si vemos algo que no nos parece bien, por supuesto que algo queremos hacer. Y aunque sí, si vamos sumando ciertos comportamientos, parecería ser que el tipo es medio agresivo. Sí, estando cualquiera a interpretar y decir las mil y un cosas de pequeños fragmentos de video. Y además, también, por otro lado, pasaba como con Marina Joyce. ¿Se acuerdan de Marina Joyce? Que después, al final, apareció, finalmente hizo un video diciendo Hola, chicos, estoy bien, no me pasa nada. Es que tengo ciertos temitas, pero nada más. Y ahí todos, como ya pensaban que estaba siendo manipulada, ahí nadie le creía. Y pensaban que nuevamente estaba siendo manipulada. Y cualquier respiración, lo que sea, era nuevamente un pedido de ayuda. Por eso hay que tener cuidado con todo eso. Por ejemplo, acá dijo la chabona, no, está todo bien. Y dice, algo, te está obligando, no te das cuenta, lo que sea. Y aunque es verdad que las personas que son parte de una relación tóxica, si decís, che, guacha, o che, guacho, estás en una relación tóxica, lo único que van a decir es, no. Y Lucía, y Luis, como sea que se llame, hizo eso, ¿no? Pero, si ella dice que no, yo le creo, porque no es no. No, pero es muy bueno. Es muy, dejando la que hay porque es un metaverso, un metameme, usando tus hechizos contra mí, Potter. No, es muy groso. Pero a lo que voy es que ya le hicieron llegar todo esto a la tipa. La tipa ya lo vio, ya le llegaron sus opiniones. Y si ella considera que está bien, realmente no hay más nada que se pueda hacer. A ver, distinto sería si lo que viéramos fueran otras cosas más jodidas, que sí son denunciables. Y en ese caso, sí, lo que podríamos hacer sería denunciar, pero de momento me parece que la simple toxicidad, en el caso de que lo hubiera, no es denunciable. Y en todo caso, seríamos un tema de sus cercanos. Y esto lo digo con respecto a la gente que está como ahora, como, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, en realidad nada. ¿Qué vas a hacer? Mandarle un montón de mensajes más para que entienda si es que realmente estuvieron las historias así. Que a ver, por supuesto que nadie avala la agresividad, ni la toxicidad, ni nada por estilo. Y bueno, que el chabón sea intenso realmente, pero para la tipa está bien, entonces ya está, lo siento, pero no puede hacer nada. Y capaz justo esos fragmentos que todo el lío se genera porque se interpretan como la punta de un iceberg. Como que realmente están así todo el tiempo y lo que sé, que la verdad que no lo sabemos, no lo sabemos. Pero podrían ser simplemente tres, cuatro casos perdidos, que realmente en la vista general no son nada. La verdad que no tenemos la más remota idea y no lo vamos a saber nunca, porque como repito, son unas cosas súper ajenas que no nos llegan a nosotros de alguna forma. Sin embargo, por supuesto está bueno estar al tanto de todo esto. Y cuando vemos cosas raras, sí hace ruido para que se desnormalicen, para que no sea un ejemplo, para que se entienda que las cosas malas están mal. Pero bueno, a ver, también recordemos que en realidad miles y cientos de miles y cientos de miles de personas están metiendo en una relación donde realmente no tienen nada que ver. A ver, cancelá al chabón si es que realmente es una persona agresiva. Sí, podría ser, no sé, así funcionan las cosas ahora. Pero no sé si meternos tanto en un tema que no tenemos nada que ver tenga sentido. Imaginate que de repente una persona que nunca viste empieza a opinar sobre tu vida privada porque dice que te escuchó por ahí, no sé. Y bueno, sí, se puede llegar a agradecer, tal vez. Pero si de repente son miles y miles y miles de personas insistiéndote con algo que vos ya dijiste que nada que ver ya sería pasarse un poquito, me parece. Y como vemos, es un tema como este se puede analizar muchísimo. Así que voy a dejar abajo abierta, como siempre, la caja de comentarios para que flasheemos un poquito. Y ahora antes de irte, ya sabes que allá arriba tenés una bocha de videos que el perro comiendo se da con cuchara, que mañana el caso de pan triste, que la explicación de los ovnis, las trompetas, etcétera, etcétera, etcétera. Si sos nuevo, ya sabes, suscríbete y activa la campanita. Y no te olvides, por supuesto, que usted está aquí. Como aplaudo una mano, ¿no?